El experimento que vamos a hacer es que es real, es decir, aquí se gana o se pierde dinero, y es pagando, y es ganando o perdiendo, se va a ganar o se va a perder dinero. Primero, el juego es real, se gana o se pierde de verdad, es decir, usted lo que haga aquí es para ganar o para perder dinero. Segundo, hay dos reglas, primero, gana el que más oferte por lo que vamos a forzar, ese es el ganador, entonces, el que gana más, el que más oferte, paga lo que ofertó y se lleva este dinero. Segunda, bien, ¿quién es el perdedor? El perdedor es el segundo, la segunda oferta más alta, y esa persona debe pagar lo que ofertó y no se lleva a nada. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cuánto da por ese dinero? 2.000 Camilo, da 2.000 3.000 Melisa, da 3.000 9.500 Mónica, da 9.500 9.800 Camilo, 9.800 9.900 9.900 Melisa 9.950 9.999 9.999 Mónica 10.000 10.000 10.000 a Melisa 10.000 a la 1 tú quieres ir pagando de 1.999 y no decías que nada 10.000 10.000 a la 2 10.002 10.002 10.000 10.200 10.200 Melisa, 10.200 a la 1 10.200 a la 2 10.500 10.500 10.500 10.500 a la 1 10.900 10.900 10.900 Melisa muy bien 10.900 a Melisa 11.000 11.000 11.000 11.000 pesos en los Штатов en los Ángeles 11.000 pesos a la 1 11.000 11.000 11.000 a su 11.000 a la 1 11.000 15.000 11.000 15.000 0 11.000 11.000 11.000 11.000 ¿o 11.000 alguien en Melisa? 11.000 a la 1 11.000 a la 2 12.000 15.000 15.100 15.100 15.100 Wow, esto está competitivo 2015 15.200 15.200 El Iza se lo lleva por 18. 18. Muy bien. Vamos en 18. Mónica, muy bien. Mónica va a ganar. Mónica va a ganar la una. 18. 18. 18. 20. 20. 20. Mónica 20. Un saludo takeout. Mónica 20. Mónica la 22. Mónica la una. 21. Olviden el Mesa. 21. Mónica la una. 23. Mónica la otra vez. Mónica la otra vez. Mónica la otra vez. Vuelve, vea. 24. muy bien, muy bien. muy bien, Beliza veinticuatro, está votando veinticuatro mil con un billete de diez mil, muy bien, veinticuatro a la una, veinticuatro a la dos, Beliza va a mandar veinticinco a la una, veinticinco a la dos, treinta y cinco a la dos, treinta y cinco, treinta y seis, veinticinco... treinta y seis, treinta y seis, Cuarenta y seis. 40 a la 1, 40 a la 2, y 40 a la 1, y 40 a la 1, 60 a la 1, 60 a la 2, y 60 a la 3, tu 55 para acá y tu 60 para acá, 55 y 60, tu te ganas los dinero, que paso teóricamente, que paso, empezaron muertos de la risa, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, estaba todavía en la versión a la persona a la pérdida, en la versión a la pérdida, yo mientras estoy ofreciendo por debajo del valor del dinero, siento que voy ganando, voy por debajo del dinero, De pronto, de pronto, se da cuenta la segunda que empieza a darse, la que iba a ser la segunda, se empieza a dar cuenta que iba a perder seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, lo que fuera. Entonces, en ese momento, cuando nosotros perdemos, el dolor de perder es 2.5 veces más grande que el placer de ganar. Es decir, son dos emociones contrarias, pero lo que Kahneman encuentra es que perder es 2.5 veces más fuerte, inversamente, obviamente, pero es mucho más fuerte que ganar ese mismo dinero. Es decir, si yo pierdo 100 dólares, me duele como si hubiera perdido 150 dólares que si yo gano 100 dólares. ¿Sí me van a entender? Esa es la teoría, la prospectiva de su vuelta por Kahneman. El que iba perdiendo, pasó de aversión a la pérdida a búsqueda de respeto. ¿La teoría de quién? De Daniel Kahneman. Entonces, pasa de la aversión a la pérdida, yo no quiero perder, a la búsqueda de respeto. Cuando él pierde, entonces, empiezan las dos en búsqueda de respeto. Y ocurre lo que acabamos de ver acá, que por este vigente acabaron de dar 115.000 pesos. ¿Sono racionales no seres humanos? No. No. No.